Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Una novedad que crea un efecto bomba en el mundo de las revistas. Los famosos actores Serken Ayolu y Kan Yaman se conocieron en un tranquilo encuentro. Ambos se reunieron en uno de los locales favoritos de Estambul y mantuvieron un encuentro que provocó especulaciones en el mundo de las revistas. Aunque los detalles de esta reunión se mantienen en secreto, según la información obtenida se plantearon cuestiones importantes. La unión de Kan Yaman, que últimamente se ha hecho un nombre tanto en proyectos locales como internacionales, y Serken Ayolu, especialmente admirado por su exitosa actuación en series románticas, provocó muchas especulaciones. Especialmente el aumento de la popularidad de Kan Yaman en el extranjero y el gran interés de Serken Ayolu por los proyectos extranjeros reforzaron los rumores de que este encuentro podría ser una colaboración. El dúo intentó mantener la reunión en secreto, pero gracias a la atención de los medios de comunicación, el encuentro salió a la luz. Serken y Kan, que fueron vistos entrando en el restaurante del hotel donde se celebró la reunión, mostraron un comportamiento muy relajado y sincero. Causó gran curiosidad saber qué temas se trataron entre bastidores en esta misteriosa reunión. He aquí algunas de las cuestiones que supuestamente se plantearon en la reunión. Campaña publicitaria conjunta, otra posibilidad es una campaña publicitaria en la que el dúo participe conjuntamente. Ambos actores han trabajado con grandes marcas y son especialmente conocidos por sus acuerdos con marcas de moda y vida de lujo. Durante la entrevista, se rumorea que podrían haber hablado de una campaña en la que participarían juntos como imagen de una marca. Asuntos de la vida privada, se afirma que en la reunión no solo se habló de negocios, sino que el dúo también trató asuntos relacionados con su vida privada. Teniendo en cuenta los rumores de que la reciente crisis de celos de Serken Ayolu con Ozhegurel está relacionada con Kan Yaman, es posible que este tema también haya salido a relucir. Se cree que Kan y Serken intentan reducir la tensión entre ellos hablando de este asunto. Planes para abrir en Hollywood Los planes de Kan Yaman de abrirse a Hollywood han estado en la agenda durante mucho tiempo. Durante la reunión, se afirma que Serken Ayolu también puede recibir consejos de Kan sobre este tema. Ambos actores quieren llevar sus carreras a plataformas internacionales y la idea de actuar juntos en este sentido puede ser un punto importante de la reunión. Tras la reunión, ambos actores abandonaron el local por separado. Mientras Serken Ayolu dejó sin respuesta las preguntas de los miembros de la prensa, Kan Yaman se alejó rápidamente sin hacer ninguna declaración. Sin embargo, no se escapó a los ojos que el dúo tenía una expresión seria en el rostro y que la reunión incluía temas muy importantes. Tras esta misteriosa reunión, las especulaciones en los vestíbulos de las revistas no cesan. Han aumentado las expectativas de que Serken Ayolu y Kan Yaman emprendan un proyecto juntos. Se rumorea especialmente que Kan Yaman compartirá su éxito en el ámbito internacional con Serken Ayolu y lo incluirá en esta plataforma. Otra cuestión destacable es por qué el dúo intenta mantener esta reunión tan en secreto. A ambos actores no les gusta estar en el punto de mira de los medios de comunicación, pero el hecho de que una reunión tan importante se mantenga en secreto da pistas sobre la magnitud de la cooperación entre ellos. El mundo de las revistas espera que se desvele el misterio de esta reunión. En los próximos días se sabrá si el dúo participará en un proyecto conjunto o si realizará otra colaboración. La reunión secreta que mantuvieron Serken Ayolu y Kan Yaman tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Aunque los hechos que se esconden tras este encuentro de los dos famosos actores aún no han salido a la luz, los rumores sobre la posibilidad de una colaboración y proyectos internacionales no cesan. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.